¡Hola! Hola, nuevo vlog y esa placa ya hay que cambiarla ya quedó vieja ¡Llegamos a los 800! ¡Suscribite, suscribite! Ya nos faltan menos para los 1000 Este mes sí o sí tenemos que llegar a los 1000 No hay excusa para no suscribirte Y bueno, si no sabes mi nombre, soy Dayme Por las dudas Bueno, Day le iba a mostrar, pero su hijo la llamó para que su hijo... ¡Arrega de miedo! Pero yo tengo esa mala costumbre de decir así ¿Cómo andan, gente? Bueno, les cuento Vamos por partes Ayer fui a la clase de guión y canté un pedacito de la canción y me gané una película Ahora después la voy a ver ¿Por qué canté? Porque nada, tenía ganas de joder y canté Para ganar la película Para ganar la película No, en realidad primero dije No, no quiero la película si no tengo que reproducirla Pero después dije No, la quiero para contarle a los suscriptores que me gané la película Y ahí está, después se la muestro Bueno, por otro lado No sé si a todo le pasó Pero se sintió mucho el tema de lo que es la inflación Nunca nos pasó a nosotros de sentir ¡Wow! Cambiaron los precios Pero ahora sí Porque nos cambió el alquiler Porque nos cambió lo que salió la luz No Capaz que ustedes dicen No, yo pagué más todavía Pero pagamos 5 mil pesos entre luz y gas Y para nosotros que veníamos pagando Ni no somos la estufa Ni no somos la estufa Nada Que veníamos pagando muy poco Nos fue como un montón Pero entonces Hay muchas cosas Y nos pasaron Que hizo que sintamos fuerte Lo que es la inflación Y como ¿Ves? Para inflación desgraciada ¡Oh! Qué cosa Y ahora estamos haciendo Unos cuadros Te voy a mostrar El primer modelo del cuadro Y esperemos vender mucho De estos cuadros Con mi modelo estrella Acá está Diseñado por mí La madre también diseña Y mucho mejor que yo Pero creo Pero igual acá diseñé esto Copiado obviamente, ¿no? Pero copiando cada una de las cosas Y acá está Ahí está Ahí está Diseñando lo que es La figurita del mundial En cuadro Cuadro de 30 por 40 La figurita del mundial Con tu hijo Tu hija 1500, ¿no? 1500 Si estás acá En Mar del Plata Y querés el cuadro De la figurita del mundial Ahí está Un cuadro para colgar Con fibro fácil 1500 pesitos Miren Qué lindo que va a quedar Mira lo largo Y ahora está colocando El super gancho No, no Me voy a limpiar No puedo trabajar así Con harina Tiene harina en la mano Acá hay igualdad de género Acá hay igualdad de género Que chille, que chille A ver ese cuadro Cómo quedó Y cómo quedó Quiero explicar esto La foto de los cuadros Nos mandan los clientes Claro Por las dudas Y cómo quedó Y cómo quedó Ese cuadro Si nosotros sacamos la foto No va a tener esta calidad Igual quedó Gente, compren los cuadros Necesitamos comer Estamos vendiendo muchos cuadros Ahora voy a mostrar uno Que es muy lindo Pasó lo mismo que el mes pasado El mes pasado Nada más que me pasó a mí Este mes te pasó a vos Si, estamos vendiendo muchos cuadros Pero a su vez Necesitamos generar más Igual ya aumentamos el precio Necesitamos generar más ingresos Porque esto Poner que hicimos 8 mil pesos En dos días Y no Y no No, no es que Aparte que da seña también O sea Uno usa parte del dinero Para comprar los cuadros Claro, pero poner que hicimos 8 mil pesos en dos días Pero esos 8 mil pesos Ya saben No rinde nada la plata No sé qué pasa Igual ahora vamos a empezar A publicar eventos No queríamos publicar eventos Por el hecho de que Bueno Por un tema de que No tenemos El vehículo Para volver Para no estar Teniendo que pagar Un remis No, pero Por eso estamos retrasados Con también los vivos Porque los vivos Teníamos que hacerlo Pero la placa nos sale Dos mil pesos Y no nos sobra Dos mil pesos No nos sobra No nos estaría sobrando No nos sobra Bueno Ah, qué les iba a decir Y no es que no podemos Pagar un remis Porque podemos pagar un remis Pero Por ejemplo Ir a sacar fotos Con la quinceañera Hay muchos fotógrafos Que van ellos Con su propio auto Y bueno Y a nosotros Nos da vergüenza Tener que ir Estar yendo Con la quinceañera No, pero no nos está sobrando Incluso Imagínense Pero esto Por suerte Tenemos para comer Todo no nos falta Está muy bien Claro No es que No tenemos para comer No se preocupen tanto No se preocupen Pero Tengo que agarrar la bicicleta Y todavía no compré la cadena Porque no nos sobra Para la cadena Es una tontería Pero no nos está sobrando Entonces bueno Ya falta poco Para terminar también El cuatrimestre No, igual estamos sintiendo El gasto que tuvimos En las cámaras Sí También Así que bueno Falta poco Para terminar el cuatrimestre Ya igual Ya el mes que viene Ya estamos libres De préstamos Ya estamos Terminando el cuatrimestre También así Le podemos poner más ganas Al trabajo Así ¿Vieron por mí? Acá estoy Sí, acá Ah ¿Quién era? Hoy un día lleno de sensaciones De aventura Tengo un montón de sensaciones Dayana dijo Bueno, voy a cocinar temprano Porque esta semana Cocinamos siempre temprano Ustedes no lo vieron Pero a las 11 Ya estaba la comida Prácticamente Y Luca Handi Fue re tranqui Al jardín No hubo ningún apuro Súper responsable esta semana La verdad Nos hagamos un 10 En realidad siempre Somos responsables Pero bueno A veces es difícil Hacer que Luca Handi Coma rápido Y está Gracias a Dios Ya está más independiente Con el tema de la comida Así que está comiendo mejor Sí, llena la playa Podríamos decir Ya se inauguró la temporada De llorcito Remera De bermuda Y de bikini Sí, no sé Yo estoy para Creo que está para la remera ¿Vos está para bikini? Eh, no Una linda anteliza Así No, no, no No Por ahí un short Y una remera Me arrepiento De no haber traído un short Sí, yo también me arrepiento De haber traído un short Pero no tengo un short Tengo que renovar los short Sí Llores para Joel Ah, un short Un short Un short para Joel Bueno, muchas sensaciones El viernes El viernes Ahora en diciembre Tenemos que renovar Nuestros votos Diez años No sabemos Como que a mí me dieron Ganas de renovar Los nuevas cámaras de plata Si no en Buenos Aires Así que no sé ¿Qué vamos a hacer? Claro, yo me imaginaba Playa Todo vestido de blanco Pero pasa que Nuestros conocidos Están todos allá Sí, es verdad No se van a venir Todos para acá No No, pensé que íbamos Nosotros tres nomás Pero es re triste Nosotros tres así Loco, malo La celebración Y contratamos gente Estras Contratamos Ahí en la facultad Siempre hay casting Entonces hacemos un casting Y le pagamos No sé Un sándwich de milenio A cada uno Tampoco Pero bueno Y aparte que Los pastores Que nosotros conocemos Hace diez años Si habla para allá No se escucha ¿Cómo los pastores qué? Los pastores que nosotros Conocemos hace diez años Están allá Sí, es verdad O sea Si bien no nos casaron ellos Nos casó otro Que ya Hoy no está Entre nosotros Pero bueno Nosotros a ellos también Los conocemos Desde que nos pusimos de novios Y entonces Por eso a mí Se me ocurrió hacerlo allá A mi mamá La podría tener Del principio de la ceremonia Porque la otra vez La tuve ya Desde la mitad Exactamente Y bueno Todos los que tengan ganas de ir Incluso si ustedes Suscriptores quieren ir No habría problema Claro Porque están en Buenos Aires ¿No? Hablamos de los que están en Buenos Aires Y si no hacemos uno Acá en Mar de Plata Con los suscriptores Todos vestidos de blanco Los suscriptores Esta mañana me levanté Me estaba por ir a hacer un... Ay hijo Está juntando basura Mirá Eso no se hace hijo No se junta No son todos colillas de cigarro Eso basura eso Eso basura Eso todo produce enfermedades Mirálo Eso muy bien Bueno Yo me levanté Disculpen las interrupciones Y tenía planeado hacer algo Con una persona Y la persona le digo Bueno Yo voy Llevo la cámara La cámara sale 150 mil pesos La vi ayer Llevo la cámara Llevo micrófono Todo Le digo No le dije así Le digo Yo tengo justo para ir Para la sube Para ir No tengo para volver Como diciéndole Bueno Claro Voy a hacer este trabajo No te estoy cobrando nada No te estoy cobrando nada Aunque sea Para volver Me dice ¿Vos de qué trabajas? Me dice Te vas en taxi Me dice Te vas en taxi ¿Vos de qué trabajas? Claro Como diciendo No tenés plata Para pagarte un taxi Claro Un moño Pero bueno Ustedes conocen nuestra realidad Nosotros podríamos decir Si somos influencers Que todos ganamos plata Haciendo eventos Haciendo cosas No pero no es así Nuestra realidad Somos gente Que estamos Somos laburantes Que laburamos Veniendo cuadros Que ganamos la vida Que estamos estudiando Yo no sé si lo conté Por ejemplo El otro día Una persona me pregunta Para hacer fotos En un casamiento Y se olvida la persona De avisarme De confirmarme Que sí quería el servicio Y me llama al día Del evento Y ya había pasado Y me perdí ese trabajo Porque la persona No me confirmó Claro Entonces bueno Yo incluso salí Salí No teniendo respuesta Lo trataba tratando De llamar todo Salí Me estaba por tomar Colectivo Y dije Si yo voy Y pierdo tiempo Y me hace estar ahí Y después tengo que sentarme A editar Porque es lindo grabar Ahora lo feo No es tan feo Lo complicado Es que uno Está dos horas editando Yo me levanto A las siete de la mañana Para editar Para que ya A las nueve No tenga que hacer No tenga que seguir editando Para que no me lleve todo el día Porque después tengo que cocinar Después tengo que ir a la facultad Entonces eso es algo Que ustedes no ven Ni siquiera es necesario Que sepan Pero yo me levanto Esa hora Pero el tema Es que ir a hacer un trabajo Sin goce de sueldo Sin nada Ni siquiera para la sube Y que te hablan así Encima Diciendo No porque esto para Y ya está Y fue la segunda vez O la primera vez Que bloqueé a alguien Acá en Mar de Plata Así que no soy yo Una persona de bloquear Y yo soy una persona Siempre de ayudar Pero me cansé Y también dije A lo de la facultad No le hago ni un video más También Y acá denuncian Que si estás viendo No me importa No le hago ni un video más Porque ellos Sí, 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 sí Uno se edita Todo después Ni siquiera lo comparten En el video Así que andás Frey churro también Estoy enojado Bueno, yo soy la esposa Hola chicos Si están viendo A mí Me puso un poco triste Que él hizo Un muy buen trabajo Porque a él le gusta Hacer todo bien Y después de repente Ninguno de los trabajos Audiovisuales Que él había hecho Tampoco era la gran cosa Pero tenía muy buena calidad Y no había Ni un posteo Con esos videos Ni lo compartían Y dije Andás Frey churro Entonces como que Bueno, yo no pedí Que me paguen nada Pero por lo menos Que mi trabajo Lo pongan Lo hice de buena onda Que sea visto Por la gente Claro, porque uno Tiene un montón de obligaciones Yo a la mañana El tiempo es solo A la mañana Como llegó Dito Después trabajo Después cocino Después llegó el nene al jardín Hay que limpiar Hay que ir a la facultad Hay que hacer la tarea Y por ahí me retraso Con cosas que no Debería retrasarme Por tratar de ser bueno Con otro Yo ya he sembrado Demasiado ya Mucha gente Está bueno ayudar Pero está bien O sea Que ese esfuerzo Valga la pena ¿No? Porque no estábamos pidiendo Que le paguen nada Sino que Si era para que Este posteado en Instagram Que esté puesto eso En el lugar que debería estar Sí Y bueno Incluso yo a veces Estoy tomando mate Y estoy editando con el celular O Estoy haciendo ejercicio A metradito Es un desastre Hago 1400 cosas a la vez Igual no es que yo no hago nada Gente No van a pensar Que él hace todo en casa Y que yo no hago nada Ayer por ejemplo Me puse a preparar Todos los cuadros Los mandé Él los retiró Y después ya llegaron Las cosas para armarlos Y yo estuve armando Son seis cuadros Los otros dos Los voy a armar el martes Pero lleva tiempo También Cuidado Hijo Que tú vas a mojar a las personas Cuidado Aparte de lavar la ropa ¿No? Sí De lavar la ropa Ayer Aparte porque uno O sea Y uno tiene que estar con su hijo También Esto va así Hago, hago, hago Y tiene que compartir En familia también No Y en el matrimonio No se divide los roles Inconscientemente Uno hace El otro descansa El otro vuelve a hacer Es como que uno Se va cubriendo los turnos ¿No? Hoy hablábamos De tener otra criatura Con Dayana Otra criatura Y bueno Lo pensamos No, en realidad No es que Estábamos diciendo Lola Es que ella la tomamos Hace mucho No, pero Sí, hermoso Sí, me apuso Pero decíamos Ni si nos sobrara la plata Como para criar Veinte hijos malos Digamos Porque Creemos que tenemos La capacidad Para uno Y la madurez Para uno No los accidentes En el sentido De que uno se descuide No, hay gente Que se ha cuidado Y ha tenido hijos igual Porque se lo ha mandado Y yo creo que Por ahí Si Dios quiere Lo puede hacer así también Pero Si uno es consciente Y puede cuidarse Nosotros en este caso Nosotros tomamos esta decisión Y tengo una frase En mi cabeza Siempre que dijo Una profesora En el secundario Uno puede ahora En la actualidad Decidir Cómo quiere Que esté conformada Su familia Y en este caso Nosotros Tenemos ese poder En nuestras manos Y lo usamos Sí, así que bueno Y a su vez Nosotros decidimos Vivir así Como estamos viviendo Hoy en día Vamos a ver Qué resultado tenemos De todo esto De lo que estamos haciendo Yo creo que va a ser bueno Así que nada Yo me despido ¿Vos te despedís? Sí, me despido Nos vemos Nos vemos Ya viene Blotmas Ay, ya están pidiendo Los Blotmas Mi hermano Lucas Un saludo Para mi hermano Lucas Así que bueno Chau Marte Plata me gusta Me encanta Y estoy Y estoy Marte Plata me gusta Me encanta Y estoy Estoy feliz Acá el micrófono Y estoy feliz